Acá les estoy contando de la experiencia en la funeraria con la obra de esa famosa de Juan Tenorio. Y les dije, y ustedes, ¿quién es Juan Tenorio? ¿Quién es Juan Tenorio? Pues claro, Juan Tenorio, es cierto, muchas veces tenemos que ir a Juan Tenorio, el famoso Juan Tenorio de Sevilla, España, y ya vamos, tía. ¿Qué más habla de Juan Tenorio? Es que se morió en Sevilla, pero después de haber vivido mucho tiempo. Por primera vez, nunca se volvió a morir. Seguro que le hacen una obra gorda. Es muy especial, con la gente y con la humanidad. Ay, no, no, no. Ay, no. Se habló mierda.